Conoce 7 frutas bayas que deberías tener en tu dieta. Las bayas son un tipo de fruto carnoso con semillas rodeadas de pulpa. Contienen diferentes propiedades que las hacen muy beneficiosas para nuestra salud. Su alto contenido en vitaminas, minerales y antioxidantes te va a ayudar a prevenir varias enfermedades. Las bayas son en general frutas ricas en vitaminas C y fibra y no contienen grasa ni colesterol. Ofrecen diferentes beneficios, tales como Mejorar la vista. Ayudar en la pérdida de peso. Purificar el cuerpo. Refuerzan el sistema inmunitario. Son un buen antioxidante y antiinflamatorias. Entre otros beneficios más. Ahora te mencionaré una lista de 7 bayas que deberías tener en tu dieta de siempre. Frambuesa. Fresas. Zarzamoras. Arándano rojo. Grosella negra. Madroño. Uvas. Arándano rojo. 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 Gracias.